Chuntar Agones está calificado a la subida de las tasas universitarias de ataque brutal contra el sistema público de educación. Considera que estas medidas son inasumibles y acusa al gobierno de mentir porque las tasas, dicen, son más bajas en Francia que en España. También en España se invierten menos en becas y ahora, insisten, se van a recortar. La diputada Nieves Ibea se animaba a los ciudadanos a salir a protestar a la calle y se hacía una pregunta. Con menos poder adquisitivo, con peores condiciones laborales, con peores o con menos prestaciones sanitarias, sociales en general, todo va a haber que pagarlo, que nos explique a alguien cómo van a hacer las familias para asumir la formación de sus hijos e hijas. ¿Cómo van a hacerlo? Es imposible. De alguna manera es como si los hijos de quienes no tienen dinero suficiente no tengan derecho a la formación, no tengan derecho a la universidad.